Los lujos del Inca Tawalp. El Inca era considerado hijo del dios Sol o Inti. Se lo adoraba como una divinidad viviente. Los cronistas dicen haber escuchado de los pobladores del imperio que el soberano vestía camisetas bordadas de oro, diadema y hojotas de oro. Su vajilla personal era todo del mismo valioso metal. Cieza de León, un cronista, un testigo presencial de los hechos, manifiesta que todo el servicio de la casa del rey, así de cántaros para su uso como de cocina, todo era de oro y plata. Bebía en vaso de oro. En los instrumentos musicales que le hacían agradable el sonido, se le veían incrustaciones de exquisita pedrería. Su maizcaispacha estaba cuajada de oro y de esmeraldas. El asiento del Inca, que era de oro macizo de 16 quilates, guarnecido de muchas esmeraldas y otras piedras preciosas, y fue el trofeo de Pizarro en Cajamarca, valió 25 mil ducados de buen oro, según nos dice Garcilaso de la Vega. Cieza de León manifiesta que la litera del Inca Wanda era cargada por 25 hombres, dice el cronista, que no tuvieron precio las piedras preciosas tan grandes y muchas que iban en ellas, sin el oro de quien eran hechas. Cada inca al morir dejaba indeme su palacio, con su vajilla y joyas que su heredero no podía tocar. El cronista Pedro Pizarro nos relata. La mayor parte de la gente y tesoros y gastos y vicios estaba en poder de los muertos. Todos los incas del imperio se hicieron construir sus propios palacios. Nadie usó el de su antecesor y, por lo general, cada soberano mandó a hacer sus propios monumentos en honor a sus dioses. Sus palacios eran solemnes y con todas sus comodidades, incluso agua caliente. Los artesanos que confeccionaban las túnicas del Inca eran seleccionados por él mismo. Se hacía rodear por las aguias o vírgenes elegidas, que eran hermosas niñas de 10 a 14 años, escogidas y recogidas de todo el imperio. Estas mujeres, que eran la expresión de la pureza, eran internadas en el Ac de Aguasi, o casa de las elegidas del Inca, para la disposición del soberano. Los cronistas manifiestan que, pese a la finura de sus túnicas, la mayoría confeccionadas de lana de alpaca, el Inca jamás usaba dos veces la misma prenda. El cronista Cieza de León nos relata cómo se movilizaba el Inca. Cuando en tiempo de paz salían los Incas a visitar su reino, cuentan que iba por él con gran majestad, sentadas en ricas andas armadas sobre unos palos lisos largos, de madera excelente, engastonados en oro y argentería. Y de las andas salían dos arcos hechos de oro, engastonados en piedras preciosas. Caían unas mantas algo largas por todas las andas, de tal manera que las cubrían todas, y si no era queriendo, el que iba adentro no podía ser visto ni alzaban las mantas, si no era cuando entraba o salía. Tanta era su estimación, y para que le entrase aire y pudiese ver el camino, había en las mantas hechos agujeros. Por todas partes de estas andas había riqueza y en algunos estaban esculpidos el sol y la luna, y en otras culebras grandes sondeadas y unos bastiones que la atravesaban. Eso traían por insignia y armas. Y estas andas las llevaban en hombros señores de los mayores y más principales del reino y aquel que más con ellas andaba. Sobre su guardia de honor seguimos tomando las escrituras de Cieza de León. Iba a la guardia del rey con los hacheros y a la barderos, y delante iban cinco mil honderos y atrás otros tantos lanceros con sus capitanes. A lo largo del camino donde transitaba el soberano iban fieles limpiando y despejando de cualquier obstáculo, según Cieza. Y acudía tanta gente por lo ver que parecía que todos los cerros y laderas estaban llenos de ella.